Mi hija se llama Pilar Parichalco Calderón, está desaparecida desde el año pasado de octubre y hasta ahora no sé nada y ya no soporto más estar sin decir nada, estoy saliendo pidiendo ayuda por favor si alguien la ve se llama Pilar Parichalco Calderón, ella tiene cabello cortito, ojos grandes, es de tez morena es gruesa, mide más o menos metro y medio, pero es en el mes de octubre que ha desaparecido mi hija, no me acuerdo salió de la casa, que se iba donde la vecina, pero nunca llegó donde la vecina no, yo quería, claro, ya hace tiempo, en noviembre, en diciembre, a pedir información aquí en Arequipa dónde más se puede ir para que me ayuden a buscar a mi hija dijeron no, solo en la comisaría Pedregal, ellos lo van a hacer, ellos lo van a hacer ya más o menos recién ahora, hace como tres semanas me vengo a la IVINCRI ahí a llorarles y ya, recién han pasado los documentos, ayer, anteayer a la IVINCRI y ahí va a seguir demorando porque ellos tienen que cumplir lo que ordena el fiscal primero notificar, a tomar declaraciones, declaraciones, declaraciones por Dios, yo necesito a mi hija, yo por mi parte he averiguado ya personas, mi hija estaba en Camanal, luego los dueños que lo han tenido está acá, lo han visto por acá, por la plaza pero el señor policía me dice, no me puede ayudar en eso porque tiene que ser en orden como manda el fiscal así que no me queda otra que salir a la fuerza a la prensa, pedir ayuda a la ciudadanía que me ayuden a ubicarla por favor si, ella está estudiando en primero y secundaria y bueno, ahora no se sabe nada yo hasta ahorita no sé nada si lo han visto por acá, por la plaza, estoy acá sentada desde ayer solo me queda recurrir a la prensa la gente me puede ayudar ¿Pilar es su única hija o también tiene profesionales de usted? No, mi hija es la única sí, es mi única hija Bueno, entonces ahora también una invocación a la colectividad a ver si de repente se iban por ahí a una niña de similares características puedan llamarla su celular también A ver, papás, mamás, señoritas, jóvenes por favor, si la ven ella se llama Pilar Parichalco Calderón así como les dije por favor, tiene cabello corto es morena, ojos grandes es gruesa mide más o menos metro y medio por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!